Música Lupe surge de la inspiración de solistas, contrabajistas que trabajan la improvisación y exploran su instrumento completo, no todos los timbres y todo lo demás. Sí, definitivamente tiene mucha relación porque a tú, pues por ejemplo, hacer un sonido o una nota o una melodía y de ahí partir, estar también accionando una idea que te va a llevar a algo más complejo. Esta música que yo hago, la música de improvisación, está relacionada en el sentido que es un sistema abierto, no hay, siempre partimos de un punto cero, no hay una preconcepción, tal vez sí puedes empezar diciendo, bueno, voy a empezar con tal dinámica o con tal nota y de ahí, pero siempre partimos de un punto cero y todo lo que va a suceder en el futuro es impredecible de algún modo, no se sabe a dónde, qué va a terminar siendo la pieza musical, entonces tiene que ver con eso, con la apertura del sistema, yo supongo, y con la suma de las partes. Gracias. 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 Gracias.